Mirá, la verdad que hoy desde el Consejo Deliberante creo que marcamos un precedente en la provincia, tanto el oficialismo como nosotros junto al concejal Moisés de la oposición, hemos presentado proyectos para frenar las tarifas eléctricas para que se retrotraigan al mes de enero. Habíamos presentado en principio con el concejal Moisés un proyecto, posteriormente se presentó uno del Frente Cambia Jujuy, y aunamos un criterio obviamente para tener en cuenta la agenda de la gente, que no es la agenda política, y decidimos aprobar uno solo, que es el que presentó el Frente Cambia Jujuy, modificando y ampliando el plazo a 6 meses, que se congelen las tarifas eléctricas, entonces esto va a ser un claro mensaje para la provincia, para la nación, porque se van a girar los proyectos a las distintas cámaras de diputados nacionales, de senadores, provinciales y al gobernador, para que se tenga en cuenta esta postura, y a los sanpedreños les decimos que hemos escuchado el pedido, hemos salido, en el caso del doctor Moisés mío, a recorrer la ciudad con las marchas, y he estado presente en toda esta semana de lucha de los usuarios y los consumidores, y también se han aprobado proyectos con respecto a pedidos de informe a la Susepu y a la empresa EGESA, para que informen sobre los retirados cortes, y que los informes se remitan a Defensa del Consumidor, para que los sanpedreños que han perdido electrodomésticos, obviamente puedan tener la información para hacer valer sus derechos. En este caso la situación se complica aún más, por el hecho de que hay familias que tienen a pacientes electrodependientes, jubilados sobre todo, que no pueden afrontar estos costos, pero por el otro lado también piden que no se hagan los cortes, porque no pueden afrontar el pago. ¿Se contempló eso? Obvio, acá nosotros lo que hacemos es plantear el congelamiento y que se retrotraigan, solamente porque dentro de la facultad del Consejo de Liberantes no está en congelar o no las tarifas, sino hacer el pedido a quien corresponda. Entonces, obviamente, cada uno de los concejales hemos tomado la palabra y hemos planteado, nosotros hemos estado junto al doctor Moisés escuchando a los vecinos, acá fue en el Consejo y en la marcha, y nos planteaban de que muchos jubilados tenían que elegir entre comprar carne o pagar la boleta de la luz. Es grave la situación, creo que todo el arco político, sin distinción de banderas políticas, tiene que adoptar esta medida, que se repliquen los consejos comunales, que se repliquen otros consejos deliberantes, para que sea un mensaje claro de todos los representantes de los ciudadanos de las distintas localidades. No podemos seguir así, porque si no, dentro de unos meses, nadie va a poder pagar la luz. Juan Juan, ahora resta que el Ejecutivo analice esta situación, también mencionabas a la Cámara de Diputados, ¿cuánto tiempo va a llevar esto? Mirá, nosotros lo aprobamos hoy y se va a remitir en la semana próxima, o sea, esto tiene que salir urgente, hemos planteado la urgencia con respecto a la necesidad de que no sigan llegando las boletas así, que se tenga en cuenta, y con el doctor Moisés hemos planteado el presidente de la provincia de Salta, de la provincia de Tucumán, que ya han retrotraído el precio de las tarifas y que lo han congelado. Entonces queda la provincia de Jujuy, creo que es necesario que el gobernador de la provincia, que la Cámara de Diputados, que la SUCEPU, que los consejos deliberantes y los intendentes, tenemos que no esquivarle al bulto y hacerle frente a estos tarifazos desmedidos, que si bien hay una gran parte que depende del gobierno nacional, también hay una gran parte que depende de la provincia de Jujuy y el mensaje tiene que ser claro, acá hay que eliminar la bandera política y salir todo a defender a los ciudadanos.